Hola que tal amigos de Babylon Imports, en esta oportunidad les presentamos a la llanta Vitoria Mezcal X Race, es una buena llanta para competencia, para lo que es rally, maratón de ciclismo, para lo que es cross country, xc, mountain bike. Si deseas más información o comprar este producto, recuerden que estamos en la página web de Babylon Imports, somos una tienda con más de 5 años en el mercado del ciclismo nacional peruano, profesional, tenemos garantía, tienda física, todos los medios de pago, usted va a gozar de todos los beneficios al comprar en la tienda de Babylon Imports. La llanta viene así, Kevlar, super nueva, elegante, diseño Skinway, ahí vienen todas las especificaciones y la medida, por ejemplo aquí tiene la medida que es cubierta plegable Vitoria Mezcal 3G.G2.0, ok, ahí está, Grafene 2.0. Ok, es una buena llanta, color negro, es todoterreno, rápido, con un diseño limpio, moderno y actualizado, la banda de rodadura de cresta central, definida con perillas laterales capaces, enfatizadas en la velocidad, el compuesto Grafeno 2.0, funcionalizado, ofrece un mejor agarre en mojado. 4 compuestos en la banda de rodadura 4C, así como en Maxi existe triple compuesto, en la marca Victoria se implementa 4C, 4 compuestos para aumentar la vida útil de la llanta. Banda de rodadura con cresta central, definida para una baja resistencia, lo que es a la parte de una, a la rodadura, ¿no? 5.0, configuración de perillas de perfil bajo y desamente espaciadas, y densamente espaciadas, múltiples aristas de frenado y escaladas efectivas, perillas laterales capaces, listos para usar sin cámaras, para usar con líquido tubeless, stand choice, para usar con líquido Victoria, para usar con líquidos square, la que usted desea. Es una buena llanta, muy buena, resistente en esta parte de atrás, en la tabla de información podemos ver lo que viene a ser la tabla de Hard Pack, Mixed, Luz, Mood y Wet y Hard. Lo que viene a ser, es una buena llanta, tecnología fast rolling, compuesto en grafeno 2.0, 4C, tubeless reading, ¿ok? Made in Thailand, tailandés, una buena llanta. La banda de rodadura agresiva y el diseño de perilla de perfil super bajo, en terrenos, el terreno acorta el espacio entre los peldaños de los, de lo que tradicionalmente las llantas vienen, ¿no? Esto está reforzado, está sumamente repotenciado para una carrera super buena en Cross Country XC, ¿ok? Es muy buena para lo que es, ofrece una buena tracción en las curvas y el frenado, añade la altura de transición media y una banda lateral super resistente. Y en terrenos, y el terreno se secan suavemente mientras que esta llanta rueda, ¿ok? Compuesto de caucha de grafeno 2.0, grafeno 2.0 toma la base original del compuesto de grafeno que construyó Victoria y funcionalizada los avances en el rendimiento para cada aplicación específica. Victoria ahora puede aplicar grafeno de tal manera que puede lograr un aumento de rendimiento específicamente para la velocidad, el agarre en mojado, la durabilidad y la resistencia a los pinchazos. Tenemos cuatro compuestos en una sola banda de rodadura, ¿ok? Muy buena llanta, vamos a ver el peso entonces, ¿cuánto pesa esta llanta? Tiene un peso de, súper ligero, tiene un peso de... Vamos a ver aquí... 738 gramos, ese es el peso, ¿ok? Tiene una... se ha mejorado bastante en la durabilidad y la protección contra pinchazos, ya que es sólido... Tiene un sólido compuesto que resiste a los pinchazos y proporciona una base estable para la banda de rodadura más profunda en bicicletas de montaña. Es tubeless ready y es compatible con el líquido tubeless stand, joys, victoria, square, ¿de acuerdo? Así que vas a gozar de un buen producto con garantía de Babylon Imports, comprando en la tienda física y online. Así viene la llanta, está. Skevlar, ligero, para carrera. Muy buena. Vean cómo es la cocada. Ahí está. Ok, vamos a ver cuánto es la medida de la llanta, el ancho. Así que lo vamos a medir aquí. La envergadura de la llanta es de 151.151.3 milímetros. La parte donde rueda la llanta es de 75.6 milímetros. Y la pared lateral de la llanta es de 40.5 milímetros. Esa es la medida para esta llanta. Victoria Mezcal X-Race Grafene 2.0. 29 por 2.25, 622 por 55. Hay que inflar un de 29 a 58 PSI o 2.4 bares máximo. Ok, amigos, si estás interesado en comprar esta llanta, recuerden visitar nuestra página web. Estamos en babylon.pe. Envíos a todo territorio nacional peruano. Más de 5 años con la garantía de Babylon Imports. Más de 5 años con la garantía de Babylon Imports.